450 kilos de residuos por cada español al año. Y de ellos un porcentaje cada vez mayor lo producimos cuando estamos fuera del hogar por nuestro estilo de vida. Un torrente del que somos menos conscientes que del que generamos en casa y que es vital reciclar. Lo seguimos por los lugares donde más tiempo pasamos cuando cruzamos el umbral. Laura trabaja para L'Oreal y sabe que ninguno de sus residuos acaba en un vertedero. Tiraron todas las papeleras de los sitios y nos han puesto diferentes puntos de reciclaje. Estas papeleras selectivas no las exige la ley, pero son tan útiles que han logrado que aquí se separe el 95% de los residuos. Desde hace un año y medio además no se usan aquí botellas de plástico. Estábamos utilizando 200.000 botellas de plástico al año. Ahora trabajan en este comedor que usan a diario 700 empleados. Con estos sencillos contenedores por colores les enseñan a separar en menos de 5 segundos. Aquí, en la Universidad Politécnica de Madrid, los más concienciados son los estudiantes. Nosotros cuando nos hemos reunido en la biblioteca, en los descalzos de la biblioteca y tal, y sí que hemos comentado todo el tema del reciclaje, de los cubos que hemos puesto, pero lo que sí que pienso es que falta todavía. Por el momento han logrado el éxito con las papeleras selectivas, pero tuvieron que doblar su número. Pues hemos estudiado muy detalladamente dónde se usan más, para reponer más, en qué salas hay más tráfico. Ahora tocan a una por aproximadamente 6 estudiantes. Puede parecer muchísimo, pero han observado que la distancia es clave. Una distancia en los caminos recorridos de menos de 30 metros. Colocadas así, han logrado su objetivo. 700 contenedores recogidos y listos para reciclar a la semana. 15.000 personas de aforo de media y en algunos eventos bastante más. Solo con que cada uno de ellos se tome un refresco y unas palomitas, ya se habrá generado en solo dos horas de partido de concierto, el equivalente a un hogar español funcionando durante todo un año. Es el frenético ritmo de consumo en el Within Center. Cada año pasan por aquí un millón y medio de personas, y el 80% del total de residuos que generan es plástico. El equivalente a 15 millones de vasos de usar y tirar al año. Un consumo elevado pero responsable. Y es raro que haya mezcla de residuos en una papelera. La gente viene aquí muy concienciada. La mentalidad de reciclar la tenemos cada vez más integrada. Ahora la clave es que a las ganas no les falte nunca la oportunidad.